El avión es un avión que pesa casi 17 toneladas. El avión se llama Airspeed Ambassador. Este avión se comenzó a fabricar en 1947. En un avión como este, un 6 de febrero del año 58, se estrelló el equipo completo del Manchester United en Múnich. Murieron 21 personas. Fue una tragedia, verdaderamente. Bueno, vamos a ver cómo utilizamos este bicho en este pequeño aeropuerto. No tengo muy claro que esté preparado por estos aviones ya tan grandes. Vamos a inventarlo. Vamos a ver cómo se nos da. Nos estamos acercando. Vamos a ver. Vamos muy deprisa. Pero claro, no se puede ir más lento porque entonces nos caemos. Hacemos un estal. No un estal, sino un estal. Vamos a ver. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. Lo hemos conseguido. Para ser la primera vez que llevo este avión, no está mal. Venga, un triunfo. Vamos a ver.